Hola a todos, y sean bienvenidos a la parte 9 de The Grey Garden ¿En qué nos quedamos? Nos habíamos quedado en que... Bueno, un demonio pasajero, como ella quiso... Me cago en la buta Dijo que se llamaba, nos libró de la cárcel y salvó a Gudas Por fin, Gudas está vivo, yo pensaba que estaba muerto el hijo de buta Muy bien, y... ¿Ahora qué mierda hago? Hasta ahí quedé Ah, y creo que atacaron a Etty y Calp se dio cuenta O sea, por lo que alcancé a entender en la parte anterior Muy bien Y no puse el puto celular, me cago en la buta No sé si puedes para arriba, ¿puedo? No Ah, claro, como siempre, enemigos, enemigos que no aparecieron nunca, pero ahora aparecen Eh, fue nivel 25 No subió nivel, voy a ver cuánto me dan Si me dan harto, voy a ver si subo nivel Magia, los a fuego Y... Atacar Es el ataque más poderoso del puto juego No se lo dije No, no dan mucho No, no, voy a dejarlo ahí Me cago en la buta Voy a revisar todos los cuartos O sea, la celda, no son cuartos, son celda Ya, donde están agudas Y... Acá está cerrado ¿Sí? Ok Ya, guardo Guardo, guarda Muy bien Activo 9 Sí Y la última que me falta No No Parece que la embarré en hacer que la... Que la demonio pasajero Buscara las cosas Porque... Por lo que me di cuenta O sea, me di cuenta cuando Teníamos a Dialog Eh... Algunas cosas que uno consigue El otro equipo no las tiene Como que la tiene el otro Eh... No sé si me explico bien Digamos que está jugando... Froh sola Encuentra un objeto Un escudo Pero si yo después estoy con otro equipo O sea, que no sea Froh Que no esté Froh No van a poder ocuparlo Creo que tengo entendido que parece que pasa eso Me cago en la puta Infraundo de llamas ¿Qué es este lugar? Eh... Es caliente El puto infierno, mujer Obviamente Al parecer Nos han traído a este... A este lugar bastante terrible Eh... ¿Por qué todo está en llamas? Quiero pollo asado Me cae bien, Ramperry Cierto Busquemos cómo volver Mmm... Pero quién sabe Si hay alguna forma de regresar Me cago en la puta ¿Guardó? Todavía no entiendo por qué había lo... Y... No me... Ah, sí No se puede pasar Ni a Chelan le puede dar el equipo Eh... No sé si... ¡Uh! Esa mierda Tengo que matarla Demonio llama a... Aparecido Demonio llama a... Voy a ocupar Dios a fuego 300 experiencia, hijo de puta Si encuentro más de eso Va a ser el mejor día de mi puta vida Muy bien Me falta harto ya Para subir nivel Tengo dos caminos Oh, otro, otro Obviamente son mogecos Hechos mierda Por el... Por el infierno Voy a ver que sigue acá Sigue dos caminos más Acá está... Ya, acá no hay nada Tengo un camino acá Y... Voy a ver arriba Ah, bien En una vuelta Estúpida Me cago en la puta ¿Cuándo me hacen eso? Muy bien Guardo acá Oh, otro, otro Eh... Desajuego Es mejor no arriesgarse y ocupar eso Mato al tiro a los monstruos Macaron a nivel 26 Hmm, me parece ¿Y Ramperry subir a nivel 26? Hmm, no me había dado cuenta Ok, ya salí Guardo Y... Voy a ocupar un poquito De donde lo tengo Oruga Sí, ahí nomás Una sola oruguita Sí, ves Me cago en la puta ¿En serio? Jikes ¿Qué lugar? Quiero ir a casa Quiero volver Al jardín con flores Quizás vayamos A un jardín con flores Si mueres aquí Jajaja Hija de puta Hmm Creo que está más que claro A qué se refería A eso Ramperry Hmm Y está cubierto Con esos murciélagos Llama Sin duda Estamos en su mundo Quiero ir a casa Oh Eso es desesperante Sigamos adelante No me lo tienes Que recordar Ojo Hmm Muy bien El puto clima En mi ciudad Es sumamente bipolar Hace unos Ayer estaba Putamente lloviendo Y ahora hay un solcito Tipo los teletubbies Me cago en la puta ¿Qué es este lugar? ¿Un pueblo? Eso parece Me encontré un pueblecito Muy bien Voy a ver si acá puedo Comprar cosas Creo que no Porque no puedo ir A ningún lado ¿No puedo ir a las casas? ¿En serio? ¿No? No Ok Entonces es el mundo De puros demonios Se supone Se supone Que el mundo De solamente demonios Se supone Si Hola He llegado al mundo De ese cabeza hueca Si Si Verás Parece que no puedo Ir hacia allá Podría ser Que ellos Hmm De hecho Hmm Entonces ¿Qué puede hacer? Hmm Ya veo Entonces es posible Que ya hayan evitado Que la blanca Pueda actuar Me cago en la puta Le hicieron algo a Etty Si De hecho Seguramente No fue lo suficientemente Poderoso Para Como para matar A un dios Como ella Si Pero Deberá fallar Entonces Que ridículo ¿Qué tal si Va por ti Después? Tal vez No puedas Ganar ¿Con qué te Habla? ¿Con qué te Hablando? Si Está en tu mundo Creo Creo que ya sé Con quién Está hablando Si Estoy pensando Ir a revisar Odiaría ver Que no se cumpla ¿Sabes? Pero Por ahora No estoy muy convencida De poder hacer Tanto sola Si Eso es verdad Nada bueno Puede venir De dejar tener A los tontos Tanto poder Yo también Te digo Lo mismo Bueno Veré Que puedo hacer Te llamo Luego Me cago en la puta Si está hablando Con quien creo Que está hablando Oh Pobrecito Está cerrada Está cerrada Está cerrada Sigue cerrada No se va a abrir Adivina ¿Qué? Cerrada Oh Cerrada Me cago en la puta Hay una casa Que no esté cerrada Tanta inseguridad Ahí Tanta delincuencia Ahí en este pueblo Que todos cerran Las casas Va a haber Una puta casa abierta Yo lo sé Espero ver Un puto mogeco Que me diga ¿Quieres comprar equipo? Cerrada 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 Hay más casas En mi puto pueblo Puedo abrir Todas las casas Que quieran Que esté la gente Ahí adentro ¿Cómo que? No hay nadie aquí ¿Eh? Me preocuparía más Que lo hubiera Pensé que este Era un mundo De demonios Pero parece Un pueblo De fantasmas Tengo hambre ¿Acaso todos salieron? Sí A trabajar ¿Qué mierda? ¿Quién dijo eso? Ay me cago en la puta A trabajar Para destruir Su mundo ¡Ah! Ahí está Fevertido De los lentes de sol ¿Qué hice Para merecer Ese título? ¡Sés! Están en problemas Se escaparon ¿Eh? Tratan de hacer Que me maten ¡Sí! ¡Muere! Te está saliendo De tu personaje Un poco Yosa Frows ¿Sabes Que este tonto No merece vivir? Yosa Fire Sí que es dura Con los chicos Ey Eso lastima Mi corazón ¿Sabes? Eh Como sea De cualquier forma Voy a tener Que atraparlas ¿Mmm? La subestimé Chicas Esta vez Me aseguraré De vencerlas Por completo ¡Wa! ¡Ix! ¡Ranberry! Está bien Macarona ¡Ranberry está aquí! ¡Ja ja ja! ¿Qué dijiste? ¿Piensas que puedes Atraparnos Tontito? Yosa Fire No lo provoques Corre No tan rápido Mi cuello Está en peligro También Espero que estén listas Chicas Y saco una puta garra Especialmente La lentes Voy a divertirme Contigo Una vez que te atrape ¡Ja ja ja ja! ¡Corran! ¿Me va a violar El hijo de puta? ¡Eh! ¡Eh! Veamos Que tan lejos Pueden llegar ¡Corran! ¡Wa! Guarda Guarda Hijo de puta Antes que nada Guarda ¡No! ¡No! ¡Eso no pasó! ¡Ay! ¡Eh! Acá ¡Ay mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! Esto se volvió Mogego Caster Tan gradualmente Que no me di cuenta Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta ¡Qué mal! No hay salida ¿Mmm? Me cago en la puta Final malo uno Sin salida Finalmente te tengo Sacamos un final Eso merece Ya Ya Sacamos el primer Final del juego Y aquí Fue todo Ah no Muy bien Voy a tener que Buscar otra parte Para salir Ya Voy a guardar eso Para sacar el primer Final del juego Me cago en la puta En serio Dinover ¡Ah! Ya, ya Ya entendí algo Ya entendí algo Ya entendí algo Si me voy por ese camino Es un final malo Ya Entonces por acá En vez de allá Eh, acá Eh, acá Eh, acá Me cago en la puta ¡Ah! Me cago en la... Muy bien Esto va para largo No estoy bueno Con los juegos de persecuciones Realmente Nunca ha sido bueno Ya, entonces Obtengo un final malo Creo que Es por acá Pero por el otro camino Voy por acá de nuevo Me cago en la puta Bien, bien Vamos bien Vamos bien Voy a guardar Pero en el archivo 10 Porque el 9 Lo voy a guardar Para hacer el especial De los finales Muy bien Eh, para acá Me cago en la puta Corre mierda Corre, corre Corre ¡Y es a fire! Aunque tengo una duda Extintencial con eso Se supone que Si tienen alas ¿Por qué no putamente Vuelan En vez de estar corriendo Como animales? ¡Ay, a la mierda! No me caes Me cago en la puta Ya Voy a elegir Hacia abajo Estoy seguro Que es el camino Pero tengo que elegir Hacia abajo Me cago en la puta Con la Ya, la próxima vez Que pierda Haré un corte Lo dejaré Cuando ya No me hayan atrapado Me cago en la puta Pero ya había doblado La última vez La última vez Ahora sí La última vez Me cago en la puta No me va a ganar Ese murciélago de mierda A pegadita A pegadita A pegadita Ya, hay un camino Por abajo Entonces por acá Pero por abajo Por abajo Por favor Dime que por abajo Eh, acá Acá, acá Bien, bien, bien Vamos, bien Oh, me salvé No más Wow, tengo miedo Ey, escondámonos aquí ¿Eh? Uh, froze ¿Estará bien? Eh, las perdimos Ey, ¿se fueron por ahí? Mmm Mmm, joder, hombre ¿A dónde fueron? ¿Se fue? Decía se fue Eso creo Gracias al cielo Oh, hay un equipo Ah, puedo Obtuviste algunos dulces de poder Soy el puto cabrón Voy a guardar Guardo Y voy a guardar en el 10 ¿Guardé? Sí ¿Guardé? Hay que asegurarse Sí Eh, voy a revisar todo Lleno de ropas Ropa interior Qué interesante Y me falta acá Lleno de ropas Vamos a hablar con Ramberry No hay comida aquí Apesta ¿Ahora qué? Nos encontrarían si no tenemos cuidado Macaron y yo Llamamos mucho más la atención No hay ángeles aquí Mmm Debe haber algo ¿Qué podamos hacer? Eh, las ropas Convertidas en demonio Darle cuernos No Eh, a la mierda Voy a ver Voy a hablar de nuevo con Macarona ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Está bien, Macarona Debe haber algo Que podamos hacer Cierto Mmm ¿Y acá qué dice? ¿Habrá comida aquí? Ramberry Dudo que encuentres comida En un armario Bueno Tenía que intentarlo Mmm 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 ¿Ah? Mmm ¿Qué? ¿Encontraste comida? No, no Ropas Eso es Podemos disfrazarnos ¿Disfrazarnos? Sí Veamos Debería bastar Para cuatro ¿Qué pasa, Yosaf? ¿Encontraste algo? Sí Mmm Mmm Por aquí, chicas Yo Yo lo había pensado antes Muy bien Usen esto Y pónganse esto Mmm Todas se cambiaron Sí Todo listo Ok ¿Qué mierda hicieron? Mmm En serio Me cago la puta Y la puta sala ¿Qué onda? ¿Se la cortaron? Dios of fire Mmm Esto nunca Nunca funcionará ¿Qué? Es perfecto Es perfecto Idiota Wow ¿Por qué? Negro como la noche Nos descubrirán sin duda Inmediatamente Uh ¿Eso crees? Sí Pero los abrigos Esconden nuestras alas Y los sombreros y lentes Nuestras caras Eso es perfecto Son unos pequeños detalles A player Tú ya usas Y putamente lentes Es idiota Somos como espías ¿Y qué rayos Son esas ropas? Una idea Bastante buena Si me permiten decirlo Yosa Eso es Exactamente Lo contrario Ay me cago en la puta ¿Qué tenemos aquí? Se acabó Ahora va Se va a divertir Apuesto que dolerá Soy yo Tengo la mente Más negra Que la mierda Apuesto que dolerá Sí Va a dolerte Va a dolerte mucho Y luego lo vas a disfrutar Me cago en la puta No puedo creer No puedo creer Que no se hayan ido Rayos Qué manera de atrasarse Vamos Ya casi es hora ¿Mmm? Solo 30 minutos Para que nos vayamos Por favor chicos Tienen que ir Frente al castillo Recuerden al plan ¿Verdad? Atacar al diablo Entre todos Porque es un chico duro ¿Sí? No olviden esa parte ¿Bien? Es importante Ah Sí Me acuerdo Bob Sube grave Sí Por favor En serio ¿Ves? ¿Qué te dije? Es una suerte Que sean un montón De idiotas Él dijo Que hay que ir Frente al castillo ¿No? Claramente Lo que significa Sí Si seguimos disfrazados Y nos mezclamos Con ellos Quizás seamos Capaces de regresar Regresar A nuestro mundo ¡Hurra! Por los chicos tontos Aún así Deberíamos tener Mucho cuidado Sí En serio Muy bien Guardamos Eso merece guardar Uy Y tienen todo Lo mismo De la misma posición De lentes y todo Me va con la puta Voy a ver ¿Qué dice él? Muévanse ¿Está bien? Ok Gracias Ya hay que matarlo Lo más tristoso de todo Que soy un puto nivel 25 Que puede matar al Al demonio más hijo de puta Que existe Pero en una puta persecución Me matan todos Muy interesante Muy bien Es el mejor poder Que existe En la puta historia En Dios a juego 3 Muy bien Guardo Entonces ¿Dónde creen Que pueda Estar ese castillo? Joseph Solo mira al frente Wow Castillo Eso parece Muy bien Aquí vamos 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 Muy bien El puto castillo Está a la mierda Del mundo Otro mogi Con llamas Magia Dios a fuego 3 Ok Ataquen Dios a fire O sea Tienen planeado Atacar directamente A Kal Yo pensaba Que habían Matado a Etty Realmente Pensé eso Pero Según lo que habían hablado El demonio Ese que ayudó A Judas Con la persona Que estaba hablando Por teléfono No la atacaron Pero si le hicieron Algo Para que No pudieran Volver al mundo Algo así era Seguramente la capturaron O algo Pero no la pudieron matar Porque obviamente No pueden llegar Y matar a Dios A un Dios A Etty Si No sé No sé por qué Pienso que La demonio Estaba hablando Con Kal Directamente Con Kal Creo que Estaban hablando Con ella O sea Con él Muy bien Y ya llegué A el puto castillo Tan rápido Ese fue un largo camino De hecho Parece que hay muchos Por ahí Oh Dios Tienes razón Oh mi pobre corazón Espero que no nos descubran Estaremos bien Estos perfectos disfraces Solo El maestro Lotus Lea ¿Qué? Lotus Lea Podría descubrirnos Seguramente un personaje Que va a salir después Lotus Lea ¿Quién? Ni siquiera Frog conoce Ese personaje Me cago en la puta Castillo Llama Debo admitir Los de castillo Mucho más grande Que el castillo Que Que tiene Black Black Ok Me cago en la puta ¿Cómo no se dan cuenta? Todos tienen El puto pelo rojo Son la única De pelo colores Están todos aquí Susurro Eh Rayos Es el pervertido De los lentes De sol Y él Está a cargo ¿Qué están planeando? ¡Wow! Estamos rodeadas De demonios Terroríficos Aburrido Ya casi es hora Chicos Abrirán un camino Del otro lado Muy pronto Y una vez ahí Bueno Solo destruyan Cualquier cosa Que toque sus manos Es nuestro deber Cumplir los Deseos del diablo O algo así Como si supiera Oh sí Y Si ven a una chica Demonio Con lentes rojos Asegúrense De decírmelo Me cago en la puta Parece que se ensañó Con Josafire Poemi Y todos los chicos Que están ahí Deberían ocuparse De los fuertes Así que Estará bien Probablemente ¿Mmm? Ah, cierto Tal vez Ya lo saben Pero los ángeles Y demonios Son muy amigos En ese mundo Por supuesto También tienen A su dios Viviendo En la tierra Pero ella Ya no es un problema Gracias al señor Iblis Así que no importa ¿Mmm? ¿Qué? Por supuesto No la mataremos Hasta que el señor Iblis Iblis Termine sus asuntos Pero tenemos que hacer Nuestra parte también ¿Se? ¿Qué está diciendo? ¿Le ha pasado algo A Ety? No lo sé Hay que ver ¿Mmm? Esto es raro Ya pasó más tiempo Ya pasó más del tiempo Que se suponía Pasaría Tal vez algo pasó Algo Proble Matico ¿Qué? ¿Mmm? ¿Mmm? Ah ¿Mmm? ¿Qué rayos? ¿Qué está pasando? Reboelen Reboven Un poco Oh Dime Arbus ¿Has visto eso? Ater Sí, sí, he visto eso, eh, visto eso, eh Ater habla como putamente Yoda ¿Quién era ese? ¿Y ese? ¿Y ese? Tal vez los extraños de los que habló el señor Cald Pero había otros también, ¿verdad? Sí, creo que sé quién es Son esas cuatro chicas que viven en la aldea gris Oh, pero entonces podría ser ¿Esto es malo? Mmm, probablemente Esto quizás sea muy malo ¿No deberíamos ayudarlas? Por lo que puedo ver, no seríamos capaces de abrir la entrada que usaron Oh vaya, ¿qué hacemos? Mmm, ¿qué hacer? ¿Quiénes son ellas? Ater, ay, ay, ahora me lo muestran Buen día Soy Ater, la gata mascota del señor Cald Amo a dormir en el regazo del señor Cald Es un gato Interesante Y... Soy Arbus, la gatita mascota del señor Cald Amo a dormir en el regazo del señor Cald Muy bien, las dos aman dormir en el regazo del señor Cald Y son gatas, no, no tengo ni idea Me cago en la puta Y bien Bueno, el señor Cald se enojará si volvemos a actuar por nuestra cuenta otra vez ¿Deberíamos reportarlo? Cierto, cierto Quizás sea lo mejor Creo que eso es lo mejor Tal vez No queremos terminar como Judas Fijaos de puta Judas es alguien como el que no queremos terminar Bueno Bueno ¿Regresamos? No me hagas elegir de nuevo, por favor Me cago en la puta Oh, oh, oh Arbus, ¿viste eso? Sí, sí Eso lo vi, Ater Ese también era de verdad un forastero, ¿cierto? Sí, un forastero en cualquier definición ¡Hijos de puta, están en todos lados! Y... La persona que se desvaneció Era la señorita Etty, ¿no es así? La señorita Etty Creo que era También Las chicas de la aldea gris Estaban ahí otra vez Otra vez Ahí estaban ¿No es eso muy malo? ¿Qué cosa? El... ¿Auhiru? ¿Auhiru? ¿Qué esa mierda? Oh, sí Se sabe horrible No, quiero decir La situación Es una muy mala situación Una situación No apetecible Pero justo ahora La señorita Etty Protegió a esas dos chicas Inmediatamente Sí, pero ellas fueron arrastradas lejos Muy lejos Antes que vayamos a reportar ¿Por qué no buscamos a esas dos chicas? Eso es lo que haremos Creo que por esas dos estaba hablando de Yalo y Chelan Creo Por aquí Por ahí Mar de lágrimas Muy bien Y son Son putamente niveles 40 Voy a guardar ¿Guardé? ¿Tep? Mar de lágrimas Con lágrimas de quien se formó Un gran y hermoso océano azul Una piedra ¿Esto no es una de las piedras de la señorita Etty? Claro Está rota ¿Quién haría esto? Muy bien Muy bien Tengo dos caminos Voy a guardar acá Y voy a ir por El camino de acá No Por aquí Por ahí Oh, acá hay algo Oh, parece ser el adorno de cabello de alguien Quizás de la chica que fue arrojada antes Así que debería estar más adelante Más adelante debería estar Parece que era de Cheyland ¿No? Creo Ay, me cago en la puta Oh, ahí están ¿Se encuentra bien? ¿Están vivas? Oh Parece que despertaron ¿Esto es tuyo? Oh, qué bien Ustedes son las De Cal Ah Eso no importa Etty Ah, sí La vimos Ya lo sabemos ¿Lo vieron? Sí Pero hemos venido Apenas fueron arrojadas lejos Ah, ya veo Así que ¿Quién era ese demonio Que le hizo Quien sabe qué A la señorita Etty? No lo sé Estábamos hablando Cerca del océano Y él apareció De pronto ¿Qué se supone que quiere? Tampoco sé eso Pero él dijo Que no era Conetti ¿Eh? ¿Entonces qué? ¿Oro y joyas? Dudo que siga Habiendo esa clase De cosas Ah, probablemente no ¿Cómo puede actuar Tan despreocupadas? ¿Eh? ¿Eh? No me digan ¡Eh! Pero No lo somos Podemos decir Claramente Por el ambiente Que las cosas Están mal Por el ambiente Chela me hace recordar A Kenny Aunque yo creo Que la señorita Etty Está perfectamente bien ¿De qué están hablando Idiotas? Oh Él siempre dice eso Al señor Cal Me refiero Ustedes dos Son las más Eh Son las más grandes idiotas ¿Así? ¿Eh? ¿Aún Quiero con la duda Ser los gatos Que yo me encontraba En anilla? Hmm Primero que nada Creo que esto Es claramente Un estado de emergencia Si lo es ¿Eh? ¿Eh? Oh vaya ¿Un terremoto? Quizás Ah Arbús Mira celeste Hmm Oh ¿Qué podría hacer eso? Hay algo ahí Hmm Es Cerca del bosque Al que fuimos antes ¿Deberíamos revisar? Supongo que iremos a revisar Espera un segundo Oh ¿Vendrán con nosotras? Hmm Estaría mal Solo dejarlas aquí Creo que es mejor Llevarlas Hmm Muy bien Andando Espera Vamos Muy bien Ok ¿Qué mierda pasó? ¿Aquí estamos? Estamos aquí Hmm Hmm Es por aquí ¿Cierto? Estás en lo cierto Ah no creo que pase nada O sea Son niveles 40 Con unos dos niveles 1 Así que a la mierda Hmm Hmm ¿Qué es esto? Enemigos identificados Siento enemigos Me cago en la puta Y no pude debiliar Eso es malo Muy malo Hmm Ah me cago en Ah Ahí está el portal Hmm ¿Por qué están aquí? Oh ¿Son los que mencionó El señor Cal? Tal vez lo son Hmm Hmm ¿Qué? Ay me cago en la puta Prefe ¿Qué están? No sé qué mierda Decía Ese es un círculo mágico O algo así Quizás sea para llevarlos Hacia algún otro lugar Hmm ¿Pero por qué? Hmm Hmm ¿Razones? Denme una razón Hmm 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 ¿Qué mierda? Ahora sí quedó la mierda Con el mundo Hmm 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 Ay me cago en la puta ¿Qué rayos? Hmm 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 Chelan ¿A dónde fueron esas dos? Ah ¿Voltear? Hmm Hmm ¿Qué mierda? Arbus Arbus Tenemos que ir Sí Debemos Deben ser completamente Erradicados ¿Qué? ¿Aún no capto mucho la...? Ay hijo de puta Tienen unas lanzas Vamos ¿Qué? ¿Qué? Hicieron una puta masacre ¿Se fueron? ¿Se fueron? ¿Se fueron? ¿Debobinemos un momento Otra vez ¿Qué mierda? Hicieron esa Esa mina Ey ¿Recuerdas Lo que me dijiste? ¿Eti? Fue mi imaginación Es como que está recordando Cada momento De cada personaje He estado recordando Mucho sobre el pasado Últimamente Todo lo que se arroja Tiene que volver Supongo ¿No es todo lo que sube Tiene que bajar? Ah Estoy cansada Si eres un estúpido Judas Yo tengo que hacer Todo su trabajo Maldito ángel jefe Me lo apagarás Algún día ¿Qué? ¿Qué? Entiendo Piedras rotas Ahora entiendo Por qué los teléfonos No funcionan bien Pero ¿Quién podría? ¿Ahora juego con Brora? Sí Ok Guardamos Muy bien Y lo vamos a dejar hasta acá Ya avanzamos mucho en la historia Y creo que va a haber Más rebobinaciones Capaz que lo hayan Muy bien Muy bien Eso fue la parte 9D De Grey Garden Este desapareció O se desvaneció No sé qué le hicieron Parece que la capturaron Nos disfrazamos para volver a nuestro mundo Esas dos gatas son una asesina Hijas de puta Y saben todo lo que ocurre Y Calv Algo pasa con el pasado de Calv Que es por esa guerra Que es la que va a haber ahora Se supone Muy bien Eso ha sido todo por ahora Si te gustó el video Dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete si no te has suscrito todavía al canal Recuerda Subo videos todos los días Así que Y no veremos Dale me gusta a la página de Facebook Hoy siempre se me olvida eso No sé por qué Y nos veremos en la siguiente edición Y recuerden Mañana El final Porque me acaban de poner en los comentarios O sea me lo pusieron allí en los comentarios El final De Autopsia Voy a Estoy viendo si hago Aparte del final Porque creo que Avanzo uno o dos pasos Y el final Y hacerlo más Todos finales Todos juntos en un solo video O hacerlo en video aparte Ahí voy a ver el asunto Cómo lo puedo hacer bien Muy bien Eso ha sido todo por ahora Nos veremos en la siguiente edición Y recuerda Si me quieres recomendar un juego Cualquiera de RPG Maker O tal vez otro Me lo pones en los comentarios Yo lo voy a leer Lo voy a buscar en español Y lo voy a jugar Muy bien Ahora sí Nos veremos en la siguiente edición Y Y Y Y Se cuidan gente Bye